Bien, nos vamos al corte con imágenes y la canción, una canción extraordinaria de Abel Pintos. ¡Suscríbete al canal! Y no desconocer quién soy, volver a confiar en tus ojos, en mi corazón, un ser rojo no quiero, he intentado olvidarte, juro que no puedo, solo volver a verte cambiaría mi serte. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón, un ser rojo no quiero, he intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro que no puedo, solo volver a verte cambiaría mi serte. ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? ¿Cómo dejar de verte como un abismo? Si quisiera caer y volar perdido. ¿Cómo curar mi voz? ¿Cómo apagar las llamas del sol? ¿Cómo dejar de ser lo que nunca he sido? No puedo ser un héroe si no eres contigo, quiero perder el miedo, quiero mostrarme entero. ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón, un ser rojo no quiero, he intentado enterrarte, juro que no puedo, solo volver a verte cambiaría mi serte. ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? ¿Y quién soy? Volver a confiar en tus ojos, en mi corazón, un ser rojo no quiero, he intentado enterrarte, he intentado olvidarte, juro que no quiero, solo volver a verte cambiaría mi serte. ¿Y quién soy? 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 Gracias.